Hola que tal amigos aquí MRSoto 3S3 En esta ocasión estamos la canción de Contrato con la muerte al estilo de los dos grandes de Sinaloa En el teclado, en el tono original de mi Y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben Deben su like, suscríbanse por ahí está la página del patrón Donde nos pueden apoyar está nuestro segundo canal MRSoto Musical La verdad es una canción bien fácil, bien sencilla Se divide en tres partes Las dos son de la melodía Y el tercero es el adorno Así que pues bueno cuando empiece la canción Pongan mucha atención al segundo dedo Ya que creo que es muy raro que suba tu terrestre en tono de mi Ya que no hay muchas canciones de las que he subido Que están en un tono de mi mayor Empezamos aquí la nota de sol sostenido Que sería aquí en vez de aquí Sería aquí No es aquí, es aquí Aquí Nos vamos de sol sostenido a do sostenido Si Y luego nos vamos a ir a re sostenido aquí Luego variamos Utilizamos dos sostenido Si La Sol sostenido Y fa sostenido Ok La siguiente parte sería Cuando hacemos el Haremos Res sostenido dos sostenido Dos sostenido Si Dos sostenido Si La Sostenido Fa sostenido Y mi Despacio Y el adorno pueden hacer Si La Sol sostenido La Sol sostenido Sol Fa sostenido Quedamos en mi Y completamos el acorde Utilizando estos dos Como se acomoden mejor Y pues bueno Todo junto Más o menos Debe sonar algo así Cualquier duda pregunta Ya saben Me la pueden dejar en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube Instagram y Facebook Si no exactamente igual M.R.Soto 333 Salud